trae otro cuchillo no hay no voy a gustar casca de un lado tenemos que mostrar que hay una si es cierto como mencionan mis cascas si, si, si no metan mano los demás ay, doy olor y me voló el dedo ope, se lo tienen que dejar vivo no se puede no se puede no se puede no se puede ya empezó cama ya empezó cama ya no es mi pedazo abranse 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 por favor abranse abranse que rica vaya vayan ay, dejen lo que le den jasquemates a sandía se la tienen que comer todita recuerden que no deben dejar nada rojito recuerden no dejar nada y que los dejamos de meridian eso Pai vamos don Pai guarda su pedacito el diablo ya empezó ya empezó el diablo este llegó cabrón también ya empezó yo quisiera estar allí ya empezó Henry también se paren las cascaras que ahí se van a confundir los que perdieron no ¡Cómasela bien! ¿Aquél día me ayudaste? ¿Para ver que me meto en la ciudad? ¿Dónde tú qué? Ah, ella también me ayudó. ¿Ahí está la de ustedes? No, te metí quedado. Del pedazo, que te llegue a voto, te metí a la de ella. Ajá. Eso, coman, coman. ¿Cómo fue? ¿Cómo el diablo? Tapade, no, ¿qué vas me le vas a hacer en la cara? ¡Eeeel! Hola, te están provocando diablo, comete la sandilla mejor, ve, nada rojito, así, 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 nada de rojo, las cascaras que no tengan nada de rojo, ni jugaste, ¿le podemos ayudar? No, no puede papi, no puede, no puede, eso, vamos bien, vamos bien, no les digan de comer, por favor lo número uno, no, pero la sandía es rica, si es rica, a mí se me antoja un pedacito, pero como no se puede ayudar, a mí también se me antoja a sandía, a mí también se me antoja a sandía, una revancha, ¿para perder? Vamos, vamos, coman, coman, eso, está deliciosa ese día Vamos chicos, coman, eso, coman, coman, coman Diablo, coman, este, cabrón, coman, Henry, coman Los bolos son cinco Les tocó a ustedes Y el yin, 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 yin Y los 50 dólares también Y los 50 dólares iban en pie también No nos acordaba también Él no sabía que iban apostando y a él iban a sacar los 50 dólares Vamos, eso, coman, que está deliciosa, sandía, vamos Vean qué rica está, no quiero, sandía Allá venden en la carretera Vamos, coman, 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 Jerry, coman, Jerry, gorde, gorde, eso, Jerry Vamos, Jerry, coman Ah, eso es de los ganadores, pa, eso es de los ganadores Vamos, chicos, coman, 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 coman Vamos, los perdedores Los 20, los guatos No creo, diablo Calma, estoy comiendo de los de los ganadores, no de los perdedores Vamos, coman, 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 coman No, me voy a celebrar también ya Miren qué exquisito eso Ya, ya, ya comer mucho ya no me gustó Miren eso, macíquelo eso Cámara de la boca Miren cómo se ve eso Miren qué deliciosa Ahora vamos con Jerry Eso, Jerry, coma, Jerry Eso, Jerry, eso Vamos, diablo, coma, diablo Diablo, coma Eso Si cama, si cama, si cama hubiera echado esos 100 que falló Ya hubiéramos ganado Pero esto es la puntería Ya tenía aquí la canasta y le pasaba punta y iba para otro lado Miren, ¿sabes qué fallo que yo vi? El fallo fue que como muchos, muchos la puntería le fallaban y lo sabían No se puede, perdedores, perdedores, los perdedores son perdedores Les quieren ayudar más allá Claro, claro, agárren Miren, mejor dejen eso Y que llevense esta mitad Esta mitad Esta no está participando Cabal, eso Pero soquenla cada quien con su mitad Por lo menos Sí, cabal Tómensela Allá, allá que te dé tu tío Ajá, está bueno Allá que te dé Para que no haya trampa el diablo Sí, cabal Dándole al niño para que no comerte la tura Cabal Rasposo Vaya, ¿saben cuál fue el fallo de que yo vi de uno de ustedes? Es que lo que pasa, si va Pero lo que estaba diciendo es que muchos de ustedes no tienen puntería Es lo malo, el error que hacían Que la tiraban sabiendo que no la iban a echar Pero no daban el pase al otro Que tal vez tenía la posibilidad de echarla Eso Por eso te falta ya Sí, pero está bien No hacían pase No sé Eso, coma Coma, 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 coma Antes hacíamos retos de sandía, ¿se acuerdas? Hasta las echábamos por las narices, las herrías Diablo, ¿qué pasó? Diablo, mira todo lo que tienes todavía aquí El diablo mucho vos, miren El diablo, sí Coma, coma Bañándose de sandía, ¿estás? Eso, Jerry, un poco más Un poquito más Para que la edición, Jerry Este es potente Ya tiñó, ya está tiñendo Si Si tienen ganas de vomitar, avisa Después de esta gran comida de sandía podemos ir a jugar un bolito Sí, claro Ah, sí Para que la echen Vamos, coma Eso, los perdedores comen sandía No, caminco de dos De dos, este Sí, este sí, andaba bueno No, a la parte es diferente, man No ¿Quién me metió más? ¿Ah? Diablo O la habías hecho a los ríos con los tapetes Ahí ya no sabemos Ay, no sabemos Es que tiene mis cuatro oculos, miren Ay, abuelito ¿Esto sí es del diablo? No ¿Cómo dejaron la pachada? La pachada, miren, esa es tuya Esa es tuya Yo lo estaba viendo, ¿ah? La cuchis Bien Bien A ver, qué fuerte ¿Tú agarras mordiendo? ¿No? Es echado No tengo su teléfono ¡Comanselas! ¡Com peacefulmente tú solo! ¡Esto tú solo! Die ¡Com erstmal! Жude Pápis, ahí como lo vean, no aguanta ella no aguanta a comer, se la come así o no porque vaya, muere vaya, cumplí ya mi mitad otra mitad, otra mitad esta si no es mía hay una mitad va a comer, va a comer, va a comer no van a entrar por la gente, tiene que ser sin nada chica, va así como el chicollo chica, va, coma y eso es Henry un abrazo vamos, termina el ayer termina el ayer Henry Henry, Henry esa olla la vas a echar pues Henry que asco la mexicana es que haga fresco ah, que la vas a vomitar ah, bien el diablo le da a comer vomitar a otra persona va, Henry, el te la echaba mira, le da a pasar el man a los duele, a los duele mira la pasa con Johnny ya vamos a ver cuando vomites oh, apagó, vamos a las notas mama, no se siente lleno no me vean pa'l ve que la vas a sentir lleno ya no me vean pa'l ya, pues ya como, como, como no me veo palio no al morado te ves un moreno un moreno te ves ella lo está discriminando la vez este niño se ve pálido si ya es pálido todo verte se ve ya a reunión vamos preparado para reunión en buena onda entonces por gusto contrataron la batucada no estuvo buena estuvo buena porque hubo ambiente claro silencio silencio la concha vamos comasela comasela así como lo va dejando cama verdecita verdecita y todavía le falta santo padre nuestro cama sabias que de esa cáscara de guineo hace la comita de guineo de guineo no cáscara de de guineo de guineo de guineo de guineo de guineo conserva ahora si finalizó traen un banquito comasela rápida vamos a estar aquí toda la mañana esperando que coman un pedacito de sandía de guineo una mitad metete pedo ah si el que ya no la hecha el que ya no la hecha el que ya no la hecha de verdad si 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 dale no 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 abri la boca ya vomita cuando empieza con pedacitos porque no aguanta no 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 y y y y ¡Gracias!